Buenos días Buenos días A ver, a ver, todos iguales Buenos días Buenos días, señor profesor ¿Cómo amanecieron? Bien Quíten esto de aquí, si no puede pasar la señorita La señorita ¿Cómo le va a maestra? ¿Mande usted? Soy señorita Sí, pasen ¿De dónde, amigo, vengo? ¿Cómo ha estado? Con los venenos ¿Está malita? No, yo no Bueno, diciendo eso, niño, por favor Ricardo Presente Ramón Presente Enrique Presente Goyito Presente La Chuleta Presente Superman Presente Gustavo Presente Quique Presente Ya lo dijo, ¿verdad? Eh, Goyito Gracias El señor ingeniero, doctor y licenciado Esteban Hernández Gracias La Tevita Cascarita Gracias No, 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 no No, 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 no empieces con tus cosas porque en dos te sonar Está bien Niños, cállese, chico. ¿Qué es eso? Martinillo, Martinillo, eres tú, eres tú. Toca la campana, toca la campana. Cállate. Martinillo, Martinillo, el profesor... Cállate. Tiene cabeza de cerillo. Hace mucho que no cantamos el himno de la escuela. Dame un sol, por favor. Marti... Vamos a cantar todos, ¿eh? Martinillo, Martinillo, eres tú, eres tú. Espere, 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 espere. ¿Van a cantar o no van a cantar? Sí. Martinillo, Martinillo, eres tú, eres tú. Toca la campana, toca la campana. Din, dun, dan, din, dun, dan. Martinillo, Martinillo, los profesores son un cadillo. ¿De quién estás hablando? No me dejen solo. Siéntate. Aplástate. Oiga, profesor. Esta, esta, Maite, ya la está ahí conmigo. ¿Por qué? Me golpea, me mira feo, me dice aplástate, me insulta, me dice apodos. Es muy corriente, por favor. Ah. Miren cómo me ve, miren. Es una maestra. Este dicho camino me andes diciendo corriente, bueno, para nada. El corriente es otro. ¿Cómo chufo? Chufo, sí. Mucho que sufre, sí. Ay. San Miguel Arcángel va a quedar machetado. Bueno, ¿vas a seguir tú esta cosa o qué? Porque no me tengo. Ándale. Ándale. Usted también se puede hacer roto. No, 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 no. ¡Hola, hola, hola! No corras, no corras. Y luego andas a cerraquichi. Siéntate, chorizo. No, 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 no. Mira, ella me dijo. Ah, par de pellejos, ya se... Ándale, ándale. Ah. Mis queridos mentoláis. Mentoláis. Espero que hayan tenido un feliz lunes. Que lo hayan disfrutado. Sobre todo esta semana de noviembre. Espero que vengan más dulces, más amorosos, más positivos, cariñosos, melosos. No amargados y ácidos como son ustedes. con este pequeño bombón y todos mis consentidos bomboncitos aquí que lo tratan muy mal Ay, bombón Si tú supieras que ahora para poder llegar a ponerse uno así va a costar muy caro ya que por lo visto no te has dado cuenta del aumento de la gasolina y sobre todo del 30% que subió el azúcar Eso se dice, y tampoco dice huevos, así despectivamente ¿Cómo se dice? Las tortillas se dice discos de fécula maizal ¿Y los huevos? Ovaloides blanquecinos frutos de los amores gallinazos ¡Ándale! Mis queridos mentronais y no les compré tanto no les compré tanto para que se desboquen y se... Ay, me he hecho una perorata ay, de media hora Además, no es culpa de nosotros los muñecos que nos hayan traído a este mundo a sufrir. ¡Hazle sus estudios! ¡Ay, ya no tiene zapatos! ¡Ay, ya no tiene ropa! Nosotros somos los que pagamos el paso ¿Por qué ganan ustedes de jarochos de ahí? ¡Ay, Diosito Santo! Ya, 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 ¿cómo eres payaso? Párale tantito a cuenta, hombre Tiene razón en ciertas cosas, como dice Pero, sí podrían ayudar mucho Mira, primero midiéndose y no comer por vicio Dígate bien lo que te voy a decir Segundo A ver, a ver, usted, usted no traga No se dice traga Se dice come No come No comer con vicio, como lo haces tú No es de todo Claro Con eso que ayudaran todo para todos ¡Bravo! 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 Mira, espérame tantito Ay, nos traen unos regalitos, hombre A ver Ay, perecita Gracias, señora Gracias, señora La profesora del salón del frente nos trajo Sí, Teresita, tan linda Y, 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 y Es comida china Es china Yo no me la voy a poder comer ¿Por qué? Yo no sé hablar chino Ay, no sé hablar Bueno Vamos a pasar al momento poético Párate y dinos algo bonito Y esperamos que ahora sí nos digas algo bonito de Margarita Ledez De Margarita Margarita De Margarita Ay, Margarita Ledez Margarita Desgraciadamente siempre que me viene Margarita tengo hecho real Hecho real Bueno, pues dejamos Echa las dos cosas De boleto De boleto, a fin Querido Javier Berrones Dijo que sí Por la enfermedad ¿Qué le vas a decir? No, no De Margarita Ledez No, 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 no Este es hecho de la vida real Ah, entonces no vas a decir eso Pues no le estoy diciendo que es mejor este Ah, bueno Hechos de la vida real Debidamente certificados Por notario público Número 73 El del Miro Sánchez Sangronada Sí Sangronada Ningún sangronada A ver Dije hecho de la vida real Algunas sangronadas Todos en la vida Nacemos Crecemos Trabajamos Trabajamos ¿Para qué? Para disfrutar De nuestro producto De nuestro esfuerzo Así Estas personas Que ven ustedes aquí El maestro Romulín Maestro La maestra Esperanzín A base de esfuerzo Tazón y Estudio Se recibieron de maestro Después de maestros Doblan La maestra Lava ajeno Y Vende tamales El maestro Hace terrazas Hace terrazas Y Han explotando gente Tienen dinero Afortunadamente Viven felices La una Nomás son dos Si quiere casa Con seis recámaras Con aire acondicionado Abanico en cada recámara Tiene piano de cola Tres teles No, 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 no Si vive bien la vieja El otro En una colonia residencial Tiene casa con Doce recámaras Tres baños Cuatro carros Cisterna Antena parabólica A aire Pero Lo triste del caso Que cada dos meses La pillería La gritería Cuando llegan Los recibos de luz Ahí viene el maestro 900 mil metros de luz No puede ser Y hasta le da infarto Y se queda Y se le cae la base No puede ser Pues quería estén Esa antena parabólica Cisterna y aire Pues ahora marchan Oye y le hablan A la Federación de Electricidad Y ahí van Y lo mandan por un tubo Señor Mira aquí el ciclaje Usted gasta Tiene Ya mandamos un inspector Se nos pasaron Otros 30 kilowatts No, no Ahí déjenla Ahí pasa La otra Ay, ay Si usted no 900 mil Yo nomás Mi pollito y yo Y yo pago 400 mil No sé por qué Pues en cada Pieza aire acondicionado Hoteles Y todavía la vieja Son sapillas Como la ven Mis queridos boys Ahora un poco Apagando un foco Es dicho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!